Buenos días, martes 25 de abril del 2023. El Banco Central de Bolivia prevé un incremento en las reservas internacionales de aproximadamente 500 millones de dólares con la compra de oro. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, prevé que una vez que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Reservas, las reservas internacionales netas aumentarán en aproximadamente 500 millones de dólares por año con la compra de oro. El senador del MAS, Benjamín Vargas, destaca y pide tomar en cuenta la propuesta del presidente del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Evo Morales, que sugirió que se realice una Cumbre Nacional de Unidad para hablar sobre la economía nacional. Sería necesario, si es que de verdad tenemos dificultades en la gestión del gobierno, que tengamos un cumbre donde participen los empresarios tanto grandes, también los mini empresarios y todos los productores que pueden debatir para que nuestro país no caiga en una dificultad en su economía. Sí, sí, debería tomarse en cuenta porque es una alternativa para mejorar. Autoridades de Creemos fueron citadas a declarar en calidad de denunciados por los hechos violentos ocurridos en el aeropuerto Virubiru, cuando se trasladó a Luis Fernando Camacho por el caso denominado Golpe de Estado 1. Nuevamente unos funcionarios policiales se constituyeron hasta mi domicilio particular a los efectos de entregarme esta citación, una convocatoria, una declaración en calidad de denunciada, dentro del proceso penal que inició el movimiento al socialismo, porque hay que llamar las cosas por su nombre. En dos meses se iniciaría la audiencia del juicio oral contra el oficial que habría difundido la fotografía de Lorgia Fuentes, quien fue víctima de torturas y vejámenes durante el régimen de Yanine Áñez. El enojo de este efectivo policial y del ex efectivo policial del coronel Rojas, que era el comandante de la PLCC, han presionado al juez para que, pese que estaba en un estado crítico de salud, la lleven a un recinto penitenciario y como no se podía dar eso porque los médicos se oponían a esta situación por un tema netamente humano y médico, entonces proceden a colocarle en su cama, ahí en ProSalud, unas cadenas, la colocan en unas cadenas y no bastante con eso le toman una fotografía, que nosotros interpretamos que esa fotografía ha sido tomada por el señor Huanca. El ministro de Salud, Jason Aousa, instruyó a Enlaza detectar una nueva variante de COVID-19 de fácil propagación, se trataría de la variante Arcturus. Ya hemos instruido a Enlaza que inmediatamente proceda con la secuenciación para garantizar o saber si esta cepa estuviese circulando en el país, esta cepa de Omicron que está determinando incremento de casos en India, en Estados Unidos y en otros países, pudiese estar circulando en Latinoamérica y en Bolivia. El Magisterio Urbano inició su octava semana de movilizaciones, anunciando que masificarán sus medidas desde este martes 25 de abril. Es la octava semana, el primer día de movilizaciones, lamentamos que hasta la fecha el no importismo del gobierno sea la única respuesta que tengamos. El tema de ítems, el tema de horas se va a agravar. El tema de la malla curricular, cuando se den cuenta señores padres de familia de cómo va a afectar a sus niños, a sus hijos, va a ser tarde. Santa Cruz registra un nuevo hecho de feminicidio. Se trata de una mujer que fue victimada por su pareja, quien posteriormente se quitó la vida. El hecho ocurrió en el municipio de Cabezas. De una muerte de una persona de sexo femenino, de feminicidio, porque lo ha hecho su propio concubino y posteriormente él se ha suicidado ahorcándose. En Cochabamba, el juzgado agroambiental de Punata, en coordinación con la policía, desalojaron a loteadores quienes avasallaron 27 hectáreas de la comunidad Tacoloma de Valle Alto. Aseguran que verificaron la construcción de 15 viviendas y están a la espera de notificar a los responsables. El mandamiento de lanzamiento en esta comunidad, puesto que hay una sentencia y así como también un auto agroambiental donde ha salido favorable para los demandantes, en este caso de la comunidad, y se está haciendo por ahora el desalojo, aunque el mandamiento estaba para la democción de casas, pero el juez agroambiental de Punata ha establecido por el momento la no demolición todavía de las casas. ¡Gracias!